Jugar con un club de mi ciudad, uno que tengo a cuatro cuadras de mi casa y llegar a una final y ganarla para mí es algo increíble. Siempre jugando con gente que conocí en el club, en clubes lejos de San Justo, para mí esto es increíble. Si bien es una liga de un nivel bastante menor, pero jugar una final y ganarla y más de visitantes, ese condimento es increíble. Me decías hace un rato y ganarla a un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia, que han jugado otras ligas importantes. Sí, del otro equipo hay tres jugadores que entrenamos todo el año juntos, nos conocemos mucho. Tienen jugadores que jugaron en selección nacional, que jugaron en liga internacional y se nota, el nivel está. Después tienen muy buena salida de ataque, así que no fue fácil ganarle. Pero bueno, se nos dio y lo aprovechamos. Fernando, ¿esto sirve para que el volei siga creciendo en San Justo? Ojalá que sí, ojalá que todos los pibitos que había habido en la primer final en San Justo sigan entrenando. Aún amante del volei, como yo, que siempre trabajó para el volei, el espejo siempre va a ser fundamental. Así que ojalá que sí, yo sueño con que algún día San Justo tenga un equipo de liga. La verdad que nos emociona mucho por la edad que nosotros tenemos, ya casi al límite de jugar por nuestros años. Y esto es una emoción muy grande, es un festejo enorme para poder salir de los años que hace que jugamos. Y del esfuerzo que dimos este año sobre todas las cosas, que fue un paso más que lo normal y lo ganamos, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.